En algún lugar perdido de la Rioja, en donde hemos venido a visitar un lugar de poder olvidado, un estanque, que es lo que más le gusta a la Lola. Las montañas. La Lola que la veis buscando una piedra por ahí. Y la iglesia románica que se ve ahí al fondo, que después iremos a realizar nuestras oraciones, que por cierto, está cerrada, está un pequeño en mal estado, lo que pasa es que este sitio es pequeño, después os lo muestro. Y aquí yo, con mi mochila, mi té, té negro, quien quiera que hace, chocolate, valor, mi Lola, Lola. Y fumándome una pipa tranquilamente en el campo. Té negro, chocolate, naturaleza, una pipa tranquilo, escuchando aquí el riachuelo, en la gloria. Ahora después iremos a rezar. Esta mañana llegué a las 2 de la mañana, a las 2 de la casa, después del duro trabajo, y esta mañana, pues bueno, a relajarnos un poquito con la Lola. Y ahora iremos a rezar. Por cierto, que ahora voy para Leiva. Voy a comprar pimiento asado, en Leiva. Ya está, está quejándose de que le haga caso a Lola. ¿Qué quieres, Lola? ¿Qué quieres? Que me hagas caso, ¿no? Que te tire la piedra. Ahí está. Venga, Lola. La Lola está... espléndida. Está pletórica. Hola, ¿cuándo te vas a tirar por la pelota? Después se tira por la pelota, ¿no creáis que después se tira la charca? Esta... Lolita... Le digo, esta... Esta muchacha de menos al papi, pone... Contesta con... Ay, qué tía, qué tía. ¿Qué? ¿Qué? Fíjate. Venga, para tu parroquia. Saluda. Bueno. Después cuento cómo me ha ido.